Si Banco presenta QTF ¡Ay, mi querido Juan Musi, director general de CI Fondos, CI Fondos! Es correcto. ¿Son qué? ¿Cuántas son? CI Fondos. CI Fondos, CI Fondos. ¿Cuántas sucursales ya tenemos? Tenemos siete oficinas de CI Fondos, pero fíjate que todavía no estamos autorizados, estamos en ese proceso, porque próximamente vamos a poder distribuir los fondos en las sucursales bancarias. Entonces vamos a pasar de siete a más de doscientas. Entonces estamos en este proceso bien importante. O sea, tú vas a llegar a una sucursal bancaria y ahí te van a poder dar todo este tema de inversiones. Sí, sí. Hoy los contactos para poder abrir un contrato de fondo de inversiones a través de nuestras siete oficinas corporativas. Dios quiera y pronto pueda anunciarte que en cualquier sucursal a la que llegues puedas abrir un fondo. A ver, la gente que nos esté escuchando, la gente que tienen de cien mil pesos para arriba. Así es. ¿Es difícil invertir con ustedes? Habrá gente que sabe mucho sobre el tema y dirá, pues esto sí, esto no. Pero habrá gente que diga, mira, yo ahorita, con todo lo que está pasando en el mundo, de incertidumbre, que si las recesiones, que si la manga del muerto, ¿qué hago con este dinero? Que si Trump, que si los chinos. Que si Trump, que si los chinos. Que si queman una empresa de petróleo en Arabia Saudita. Que si los arancelos. Y entonces que si la guerra, que eso podría ser un atentado. Y entonces ya sabes. Así es. Y entonces yo digo, bueno, pues tengo los quinientos mil pesos. O cien, a partir de cien mil, ¿no? A partir de cien mil. Así es. Por fondo. Por fondo. Así es. Y entonces yo llego con ustedes y luego va a ser todo un parto o es difícil, no es difícil. ¿Cómo es? A ver, me encantó cómo hiciste la pregunta porque lo primero que me vino a la cabeza es, si no tienes idea del mundo financiero y no tienes idea de las inversiones, tenemos todo el tiempo del mundo de entrada para sentarnos y explicarte todo sobre el tema de las inversiones. Entonces no lo vas a poder aprender por hablar de una sesión o una visita, pero poco a poco. Ajá. Y luego muchas veces la gente invierte en lugares en donde se va simplemente por una promesa de un rendimiento espectacular. Y aprovecho para decirlo aquí, ojo con eso, cuando te venden nada más un rendimiento y el rendimiento es espectacular. ¿A qué me refiero espectacular? Si hoy los CETES te pagan, en el mejor de los casos, el 8%, cuando alguien te dice te pago el 12% mensual, que eso equivale a un 150%, 144% anual, pues te van a robar, te van a ver la cara, ¿no? Entonces cuando hablo de que tiene que haber un componente de confianza, sí, pero acompañado también de alguien profesional, de lógica, de sentido común. Porque, por ejemplo, si a mí me dicen, no, pues fíjate que dame tu dinero, Fer. Bueno, yo mi dinero lo tengo con ustedes. Es correcto. Y bendita, de verdad, extraordinaria decisión en mi vida. Estoy tranquila. Me reportan diariamente qué es lo que está pasando. Manuel manda correos, Manuel Somoza, con unas explicaciones que dices verdaderamente, aunque no le sabía, estoy aprendiendo. En algún momento tuve que disponer de un dinero, inmediatamente lo tuve. De verdad, clienta. Los videos, has visto los videos. Los videos que tú mandas. Mucho de las favor de retuitear. Claro, los videos que tú mandas, las explicaciones. A mí me pondrían, si yo fuera un emoji clienta, carita feliz. Feliz de estar con Cibank. Muy contenta. Me explican, me dicen, me tienen la paciencia, no me tratan como tonta. Porque saben que es mi patrimonio, saben que es lo más importante para mí. Pero así, cientos de clientes. Sí. Hoy ya miles. Hoy ya miles. Miles de clientes. Hoy ya estamos administrando cerca de 10 mil millones de pesos, ¿no? Entonces, la verdad es que hoy ya son miles. Y esto que te decía yo de ir construyendo una relación en el que poco a poco vas a ir entendiendo y comprendiendo mejor el mundo de las inversiones, te lleva a tomar mejores decisiones. Te voy a dar un ejemplo. Por más que confíes tú en mí o cualquiera que me está oyendo ahorita, que diga, bueno, Manuel Somoza, Juan Musi. Aquí el tema es, llevamos ya muchos años construyendo un prestigio, construyendo una marca. Llevamos muchos años, muchos más, Manuel, desde luego de los que yo llevo, en los que la reputación en este medio es lo más importante. Cuidamos, después de la parte afectiva y sentimental, cuidamos lo más importante. Cuidamos tu patrimonio, cuidamos tu dinero, el producto de tu trabajo, de tu esfuerzo, etc. Cuidamos tu futuro. Cuidado, eventualmente un día te vas a retirar y con lo que ahorras en la Afore, como está diseñado el sistema de Afores en México, o sea, está diseñado para que te obtengas, en el mejor de los casos, el 15, entre el 15 y el 17% de tu ingreso. Decimos cuarenta según de aquí, no, hombre. Pues obviamente tienes que hacer aportaciones voluntarias a tu retiro. Con el tiempo vas construyendo esto y el ejemplo que te quería poner es, si tú no tienes idea de finanzas y me dices, ponme como un inversionista agresivo, quiero invertir en pesos, en dólares, en euros, en la bolsa, ponme un componente de bolsa muy importante. Si a mí me dices, inviérteme de esa forma, es música para mis oídos, porque yo sé que a largo plazo y para tu retiro es la mejor decisión. Que estés invirtiendo, haciendo una distribución de tu ahorro agresiva. Ojo, con decir agresivo no estoy diciendo con riesgo a perderlo. Agresivo significa que en el corto plazo puedes tener movimientos en el mercado muy abruptos. El ejemplo lo citabas tú ahorita cuando empezábamos la plática. Que si tuitea Trump una cosa, que si aquí seguimos tercos con Dos Bocas y con el aeropuerto de Santa Lucía, que si quemaron unos pozos petroleros en Arabia Saudita. Todo esto en el corto plazo te aporta volatilidad. Y el que está viendo su saldo todos los días, puede ver que de un día para otro su saldo crece muy bien. Y puede ver de un día para otro que hay una disminución en su saldo, porque hizo una distribución agresiva de su ahorro. Aquí mi consejo es, si confías en nosotros, si confías en el largo plazo y en las inversiones en bolsa, que está demostrado y probado que han sido las mejores y son pilares de los sistemas de pensiones del mundo. Si el mundo desarrollado no invirtiera en la bolsa, los americanos o los europeos o todo este primer mundo que vemos que se pensiona y retira muy dignamente, no hubiera alcanzado. Porque las tasas de interés también en el mundo desarrollado son tan bajas que no te alcanza para una pensión digna. A lo que voy con todo esto es, tienes que tener un componente bien importante de confiar en este caso en tu asesor, en Manuel, en Juan, en la institución, para que el manejo de tu patrimonio en el largo plazo sea lo mejor posible. Si a la primera de cambios, cuando viene una mala noticia, tú te asustas y vendes y decides salirte con una pérdida y luego el producto de ese miedo te lleva a comprar dólares caros que generalmente vienen juntos con pegados. Cuando viene un mal momento de mercado, bajan las bolsas, sube el tipo de cambio. Y es la operación que más coraje me da, es la operación que menos sentido común tiene, pero es bien frecuente verlo en clientes que no se dejan asesorar por nosotros. Cuando hablábamos de cosas lógicas, yo te decía yo que no le sé. Si tú me dices, Fernanda, te voy a dar un rendimiento del 16%. Eso es mucho, eso es poquito, eso no está bien. Se puede ganar el 16%, pero para ganar el 16% tienes que tomar riesgos. Tienes que invertir un porcentaje importante de tu dinero en bolsa, en acciones. ¿Cuáles serían los pasos que tú nos dirías a nosotros, tu público, a tu comunidad QTF? Aguas, focos rojos y les dicen esto. Agarren su dinero y no lo metan ahí. Primero, tienes que hablar única y exclusivamente con empresas registradas en México. Ojo, hay un chorro de empresas patito, charlatanas, que te ofrecen rendimientos espectaculares, que no están ni siquiera registradas en México, que trabajan, por ejemplo, bajo el tema este de Forex, comprando y vendiendo divisas. Y eso es como jugar el juego de la pelotita en los tres vasos, ¿no? Que las primeras veces te dejan atinarle y vas ganando lana y cuando le metes en serio ya no le atinas. Y no solo perdiste todo lo que ya vas a ganar. Ah, como el casino. Claro, te vas entusiasmando, te vas sintiendo más, más, más. Conozco a gente que ha perdido su patrimonio. Sí, claro. Empezó probando, ahí voy a probar. Y en el voy a probar pones poquito. Te emocionas, te ilusionan, te engañan, metes todo y va ahí. Entonces, no son empresas registradas. Déjenme decirles algo, paréntesis de lo que está comentando Juan. Yo le he mandado a cuatro personas a Juan, de márcale a Juan Musi ahorita, de gente que me dice, Fer, ya no está mi dinero donde estaba. ¿De qué me estás hablando? Pues es que entre, no te he dicho que no le metas esas cosas, que te vayas con Juan Musi, con Manuel Somoza. No te van a hacer eso en sí, fondo, en sí, banco. ¿Y cuántas se han quedado sin nada? Te voy a decir algo y te consta. Esas cuatro personas que me mandaste, las cuatro nos hicieron caso porque les dije, vende ahorita. No preguntes por tus intereses y más, vende ahorita. Recupera tu principal, recupera tu capital. Y aquí los que pierden son los últimos que apagan la luz. Claro. ¿No? A los primeros en salirse y en darse cuenta que algo no está bien, igual pueden recuperar su capital. Y conforme te vas tardando y se les va acabando el dinero, hay quienes no cobran, no cobran nada. Segundo tema, que esté regulado y supervisado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Como empresa financiera, tenemos que estar regulados y supervisados por la comisión. Y además eso le ofrece al cliente una protección adicional, no solo por vigilar y regular las prácticas de la empresa, sino porque también en un momento dado, la comisión está también del lado de los clientes protegiendo los derechos de los usuarios para que no haya abusos con clientes que muchas veces en el pasado se abusaba y a clientes que no eran sofisticados o que no tenían un conocimiento profundo del mercado financiero, los invertían en cosas muy sofisticadas que luego perdían dinero y resulta que era una viuda que ya nada más era lo único que le quedaba y los engañaban. Entonces esto también te ayuda cuando eres una empresa regular y supervisada a proteger al cliente. Y yo te diría también, ojo con las promesas de rendimiento. No hay forma de garantizar el rendimiento, Fer. Hoy yo medianamente te puedo decir, ¿es normal ganar en pesos una tasa bruta, bruta, antes de impuestos y comisiones, cercana al 8%? Sí, porque ahí está la tasa de referencia y ahí están los CETES. ¿Es probable ganar en dólares en renta fija una tasa del 1%, 1.5% en algo de muy bajo riesgo? Sí, porque también ahí están las tasas en Estados Unidos. Arriba del 8% en pesos y arriba del 1.5% en dólares. Ojo, ¿qué decir de si llegan a ofrecerte 15, 17 y 20% o más? Te van a ver la cara. Te van a ver la cara. O que le digas, necesito, fíjate que me voy a un viaje a Rusia y entonces necesito dinero y te dicen, uy, no, Fer, pues te lo puedo dar hasta dentro de tres meses. Eso no está bien. ¿O sí? No, no. No, porque... Es tu dinero y tú dispones de él de acuerdo a los acuerdos que quedaste. O sea, habrá dineros que puedas disponer en 30, 60, 90 días. Sí, lo normal en instituciones financieras es que tu dinero esté líquido y que lo más ilíquido que puede llegar a estar es, según políticas de un fondo, siete días o 48 horas o 72 horas. Hay muchos esquemas en México, ojo, por ejemplo, de aseguradoras, que son legales y que no les van a ver la cara ni nada, pero cuando lees la letra chiquita, déjame usar esta expresión, si te rajas antes de que madure el seguro, te pueden castigar incluso hasta el capital si lo retiras. Entonces, te castigan muchísimo y eso es legal. Lo que pasa es que muchas veces la gente no lee la letra chiquita, ¿no? Entonces, yo mi recomendación es, los fondos de inversión son una excelente alternativa para invertir en pesos, en dólares y en euros. Denos la oportunidad de platicar. Tienes que platicar individualmente con cada uno, ver cuánto tiene, a qué plazo va, cuáles son los objetivos de la inversión y en función de eso, nuestra gente que está regulada, supervisada y además acreditada con un examen que tiene que estar actualizando cada X años para ser, además, claro, estás todo el tiempo monitoreado y todo el tiempo estamos siendo proactivos y diciéndole al cliente, ahorita con el tipo de cambio como está, te recomiendo comprar un poquito más de dólares y se brinca 20, 60, que ya pasó hace poquito, ¿por qué no vendemos un poquito de los dólares que te compré? Y el tema de la bolsa, me encanta, me fascina, pero es a largo plazo. Si no vas a invertir más de un año en la bolsa, mejor ni le metas a la bolsa y confórmate con ganar el 8 en pesos y el 1,5 en dólares. Ahora, si vas a largo plazo, es a fuerza el que tengas un 30, un 40, dependiendo también mucho tu edad, que tengas entre un 30 y un 40 por ciento, por lo menos, por lo menos en acciones. Los datos de Cibanco, por favor, si eres tan amable, mi querido Juan Musi, te estaba mandando esta información a tu tuit, que es arroba Juan S. Musi. Ese es el personal, pero tenemos la... El de Cibanco. Ajá, bueno, el arroba Cibanco y el arroba Cisomoza Musi. Ajá. También ahí nos pueden contactar en arroba Cisomoza Musi y por teléfono 11001586. Las citas son absolutamente sin ningún compromiso. Pueden venir a nuestras oficinas en los siete estados de la República en donde estamos. Podemos acudir nosotros a sus oficinas o a su domicilio y evidentemente después de tener esta plática, pues sí se convencen perfecto. Ay, ojalá que sí. Y podemos diseñar un traje a la medida. Sin duda. ¿11? 11001586. Hay que anteponer el 55 de Ciudad de México 11001586 y en arroba Cisomoza Musi. También quienes nos quieran contactar por ahí por inbox o de cualquier manera. Luego, luego nosotros hacemos contacto con ellos, Fer. Gracias, mi querido Juan Musi. Gracias a ti, como señor. Hacemos una pausa. ¿Tú has escuchado las historias que cuenta Emilio Valles Vidrio en ¿Qué tal, Fernanda? Sí. Uf, no te pierdas la de hoy. La mano del milagro en el 87. Además, Emilio es mi amigo, lo presumo. Eso. Eso. También es mío. Exacto. Y no sabes cómo me cuida y me quiere y me protege y yo a él. Así de grandote. Nos tenemos, como dices. Nos tenemos, Juan. Así es. A mí, cuando yo entregue el equipazo, me ponen en mi lápida, nos tenemos. Buenaza. Y alégale. Bueno, y alégale, no. O bueno, sí, lo que quieran. Nos tenemos. Hacemos pausa, Borlín. Sí Banco presentó.